Café Loreto, los mejores desayunos de Malasaña... ...la tortilla de patatas, no deje de probarla... ...menús del día, carta, copas y cócteles... ...ambiente familiar... ...café Loreto, tu lugar donde divertirte en Malasaña... ...Elegua, el mayor distribuidor esotérico de Europa... ...rechaza imitaciones, si es un producto Elegua es garantía total... ...pedidos a www.elegua.es... ...Elegua, en tiendas esotéricas y herboristerías... ...hola amigos, soy Shariel... ...y estoy aquí para presentarles mi línea de aromaterapia... ...sales de baño para descargar energías negativas del día a día... ...tienes las sales para los 7 días de la semana... ...y después podés utilizar nuestros sprites... ...son sprites vibracionales que elevan tu energía... ...y te ayudan a sentirte cada vez más seguro... ...más alegre, más saludable... ...puedes encontrarlos también en Espacio a Pies... ...Calle de la Ave María 37... ...y solicitar pedidos a distancia... ...a nuestro correo electrónico... ...angelessariel.com ...visita también nuestra web... ...www.angelessariel.com ...escribete.com ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al Círculo Mágico de Doris... ...a Doris, mi viaje soy yo... ...y sobre todo en sintonía con el Canal 33 Madrid... ...hoy nos hemos trasladado y aquí estamos... ...en un sitio muy especial... ...muy especial para mí porque... ...yo conecté con la que hoy está... ...para hacer la entrevista... ...mi amiga, mi querida amiga Sariel... ...Sariel, ¿cómo estás, amor? Bien. Digo que yo desde que te conocí y conecté contigo... ...tuvimos un feeling muy especial... ...y cómo será este feeling... ...que juntas, juntas estamos ya haciendo... ...lo que es... ...las veladas mágicas, vamos a llamarle... ...yo le llamo veladas mágicas... ...o ceremonia... ...en su velada mágica o ceremonia a la luna llena... ...que este me cae el 4 de noviembre... ...sábado 4 de noviembre... ...como esto va a salir antes... ...antes del 4 de noviembre... ...así le informamos a todos los Círculos Mágicos de Doris... ...Canal 33 y demás... ...dirígete a la cámara... ...que ella es con la que yo hago aquí... ...la ceremonia en este lugar, en este sitio... ...y dirígete qué es lo que vamos a hacer en esa noche... ...bien, invitarlos a todos los televidentes... ...a asistir esta noche mágica... ...que con la maga blanca, Dori Salsa... ...y yo vamos a realizar una ceremonia muy bonita... ...y además una ceremonia de quema de deseos... ...y de peticiones... ...en donde van a venir muchísimas energías muy fuertes... ...que durante la luna llena se suelen concentrar... ...y todos los meses durante la luna llena... ...estaremos realizando esta actividad... ...es una meditación en donde además enviamos mucha energía de paz... ...y de luz al planeta Tierra... ...y sobre todo bendecimos las buenas intenciones de los seres humanos... ...bendecimos los reinos de la naturaleza... ...trabajamos con los elementos también... ...y bueno, hemos tenido muchas experiencias bonitas... ...con los elementos del fuego... ...y con otros seres que también se manifiestan en estas ceremonias... ...así que estáis todos invitados... ...y que pueden ver pues... ...esta ceremonia también... ...los días en donde se va a realizar... ...a través de nuestra página web... ...que es www.pies.com... ...en donde hacemos las publicaciones... ...eso es... ...bueno, y hablando de ellas de... ...que se manifiestan en dos seres de luz y demás... ...tengo que enseñaros... ...que la cámara lo va a recoger... ...que ahí está ella, esto y yo... ...que el día 6 de septiembre... ...en la ceremonia de la luna llena... ...pues Odín... ...seguramente ya habréis visto también... ...la entrevista que le he hecho a Odín... ...y si no la han visto la verán después... ...porque aquí no... ...aquí no tenemos un control... ...cuándo va a salir, quién iba a salir... ...no la verán después... ...lo de Odín vendrá después que esta entrevista... ...bien, que también hemos mostrado... ...pues esta fotografía... ...cuando estábamos haciendo... ...la quema de los deseos... ...que veréis que ahí está Sariel... ...y estoy yo... ...haciendo toda la ceremonia de la quema de los deseos... ...pues él... ...de una manera que... ...sintió que había algo que estaba allí... ...que había una luz... ...y bueno, con su... ...su cámara de foto no, con su móvil... ...móvil... ...que ahora los móvils son de los más sofisticados... ...tiene un móvil que es una maravilla... ...pues... ...hizo esta fotografía... ...de este ser de luz... ...él la hizo esa noche... ...pero a mí no me enseñó la foto ni nada... ...porque tenía mucha prisa para irse... ...porque coge el autobús... ...vive en Toledo... ...y al día siguiente cuando me manda esta fotografía... ...yo esa noche cuando me voy a la cama... ...siempre a mis seres de luz... ...le pregunto por qué... ...de por qué de las cosas... ...entonces le pregunté por qué esa noche... ...salían en esta fotografía estos seres de luz... ...y que si eran ellos... ...o si era otro ser de luz... ...que había conectado... ...pues por lo que sea... ...no me dijeron que eran ellos... ...quiero decir ellos... ...con los seres de luz... ...que yo llevo contactando con ellos... ...desde hace ya dos años y pico... ...eh... ...y... ...y lo que les pregunté... ...ellos cuando me contestan... ...no me contestan con palabras... ...sino telepáticamente... ...lo que les pregunté es... ...que por qué se habían manifestado... ...por qué habían salido en la foto... ...y el por qué... ...de por qué... ...pues yo siempre pregunto mucho... ...por qué de las cosas... ...pues curiosamente lo que me dijeron... ...es que como voy a dar una conferencia... ...también en Atocha... ...el día 6 de octubre... ...me dijeron que era para que yo los mostrara... ...que ya era hora que los mostrara... ...para que la gente supiera... ...y le diera la información... ...de que ya están aquí entre nosotros... ...que cada vez están más cerca de nosotros... ...que están aquí para ayudarnos... ...bueno ya en la conferencia que tengo... ...el día 6 de octubre... ...en Atocha... ...la Feria Esotérica de Atocha... ...y curiosamente... ...el día 6 de septiembre... ...cuando se manifestaron... ...era luna llena... ...y curiosamente... ...barga la redundancia... ...el día 6 de octubre... ...también la noche de luna llena... ...oye... ...Ariel, quiero hablar de esa noche... ...que fue como muy especial, ¿verdad? Sí, sí... ...fue muy especial... ...porque fíjate que esa noche... ...en ninguna de las ceremonias... ...que habíamos hecho... ...y de meditación de la luna llena... ...habíamos bailado... ...estaba Odín... ...que con él estuve bailando... ...así es... ...y es que los seres de luz... ...con los que yo contacto... ...siempre que voy... ...algún sitio que estoy bailando... ...cuando voy también... ...a mí mismo me gusta mucho... ...ir en Madrid... ...a todos los musicales... ...pues cuando yo me pongo a bailar... ...los seres de luz... ...al compás de que yo bailo... ...así en redondo... ...y en esto... ...baila... ...y ello me transmite... ...que... ...sin la música... ...los seres humanos... ...no es que no íbamos a vivir... ...pero seguramente que estaríamos... ...tristes, aburridos... ...y sin energía... ...quiere decir que la vibración... ...lo mismo de los números... ...que del sonido... ...que de la música... ...es importante... ...como 80%... ...para que el ser humano... ...esté en equilibrio... ...con cuerpo, mente y espíritu... ...por lo tanto... ...el que esa noche se manifestó... ...cuando nosotros hacemos este ritual... ...es porque... ...quieren decir... ...que ya están aquí... ...claro que sí... ...Doris, esto es muy importante... ...porque... ...yo creo que... ...es un momento tan especial... ...para nuestro planeta... ...en donde... ...la energía planetaria... ...está sufriendo una transformación... ...y esta transformación... ...implica que cada persona... ...también vaya haciendo... ...su propia transformación... ...y esta transformación... ...también habla de ser conscientes... ...de los elementos... ...que están dentro de nosotros... ...entonces cuando hablamos un poco también... ...de elevar la vibración... ...por ejemplo... ...hay diferentes elementos... ...que pueden ayudar... ...a que esta vibración... ...se vaya elevando... ...como por ejemplo... ...el estar alegres... ...a través de la música... ...a través del sonido... ...es un estado distinto de conciencia... ...el movimiento del cuerpo... ...que es verdad... ...que la pasamos genial... ...que después bailamos... ...y todo... ...porque además estuvo con nosotros... ...precisamente salió todo... ...porque esa noche estuvo... ...una cantante... ...que ha escrito un... ...que ha escrito un... ...oye, ha escrito, perdón... ...ha escrito no... ...que ha grabado un disco... ...yo ya me lío... ...ya... ...digo ha escrito no... ...ha grabado... ...que antes he estado hablando con Odí... ...de cosas... ...de escribir y demás... ...ha grabado un disco... ...que la música... ...la canción era muy esto... ...hablaba de ser feliz... ...así es... ...porque se llama Alegría... ...justamente su tema... ...Alegría... ...el tema de Yolanda... ...de Yolanda San Juan... ...Yolanda San Juan... ...estuvo esa noche... ...en nuestra... ...meditación... ...y yo creo que a través de ahí... ...ella aportó también... ...lo que es la música... ...para lo que tú dices... ...por lo importante que es... ...nuestro estado... ...de ánimo... ...de ánimo y de conciencia... ...fíjate yo cuando voy a los cruceros... ...me he hecho ya muchos cruceros... ...yo, mi marido se pone a tomarse el cubata... ...lo que sea... ...pero yo a bailar como una loca... ...y yo, la gente que yo veo... ...que me observa... ...pensará... ...esta estará... ...se habrá tomado 40 whisky... ...y que va... ...yo no vengo agua... ...si es que no hay que beber... ...es que es tu espíritu es alegre... ...eso es... ...y es que los ángeles son alegres... ...los ángeles y todos los seres de luz... ...tienen una alegría... ...tan elevada... ...son como niños... ...y los niños todo el tiempo están jugando... ...están alegres... ...son divertidos... ...están haciendo bromas... ...siempre están sonriendo... ...entonces... ...eso es lo que ellos quieren... ...que nosotros hagamos Doris... ...que estemos alegres... ...fíjate... ...yo siempre digo... ...hoy... ...soy una niña... ...tú me la habrás escuchado de ti... ...de una vez... ...si es que soy una niña... ...es que no importa la edad... ...que lo que importa es el espíritu... ...la energía... ...eso es muy importante... ...para poderse mantener cuerpo... ...cuerpomente y espíritu... ...estar estupenda de la vida... ...definitivamente... ...una cosa... ...quiero comentar... ...eso... ...que... ...volvemos a invitar... ...a toda la gente... ...que quiera venir... ...claro que sí... ...recuerda hacerlo... ...la luna llena... ...sábado 4 de noviembre... ...estaremos haciendo... ...esta ceremonia... ...y meditación de luna llena... ...aquí en Espacio Avapiés... ...Calla Ave María 37... ...en Lavapiés... ...tenemos el metro muy cerquita... ...que es la línea 3... ...del metro Lavapiés... ...y directo... ...se llegan aquí... ...a Espacio Avapiés... ...invitarlos a partir de las 8 de la noche... ...es una ceremonia en donde... ...concentramos mucha energía... ...y mucha fuerza... ...en esta oportunidad... ...será además... ...una meditación... ...también bastante fuerte... ...porque creo que nos tocará... ...un signo de fuego... ...si no me equivoco... ...y... ...de alguna manera... ...pues... ...vamos a ver... ...qué se manifiesta... ...definitivamente... ...en esa oportunidad... ...nosotros... ...no teníamos pensado... ...que quizás se iban a manifestar... ...visiblemente... ...ojo... ...porque los hemos sentido... ...los hemos sentido... ...totalmente... ...que hemos sentido su presencia... ...que hemos sabido... ...que estaban aquí entre nosotros... ...en ese momento... ...sí... ...porque se sentía una gran cantidad... ...de energía... ...muy... ...muy caliente... ...además... ...una energía que nos da mucho calor... ...una energía que además... ...nos activa... ...pero... ...en esta oportunidad... ...pues una persona de... ...de afuera... ...del público... ...no... ...como Odín... ...en ese momento... ...pudo captar esta imagen tan bonita... ...que además... ...cuando la puedan observar mejor... ...dori... ...seguramente que tú la vas a mostrar... ...en diferentes momentos... ...se van a dar cuenta... ...que esta imagen tiene un aura... ...tiene diferentes colores... ...tiene un aura... ...que es... ...color oro... ...que fíjate... ...hay un libro de metafísica... ...que el... ...el... ...¿cómo se llama?... ...de Saint Germain... ...que se llama... ...el libro de oro... ...de Saint Germain... ...porque el oro representa... ...como si fuera el alma... ...incluso el naranja... ...fíjate... ...el naranja para los orientales... ...también es muy importante... ...porque representa también... ...un poco como la espiritualidad... ...así es... ...entonces... ...curiosamente... ...y la paz... ...y la paz... ...y la paz... ...para el arcángel Uriel... ...que es del rayo oro rubí... ...es la paz... ...fíjate... ...y hablábamos esa noche... ...porque... ...fíjate que la meditación... ...que hicimos... ...ah... ...porque una cosa que tenemos que decir... ...a los que vengan a participar... ...en... ...en las meditaciones... ...con la luna llena... ...es que... ...al final... ...bueno al final... ...al final siempre hago... ...la quema de los deseos... ...pero durante la ceremonia... ...siempre hacemos una oración... ...por la paz... ...toda la gente que nos reunimos aquí... ...oramos por la paz... ...porque... ...señores... ...la paz se consigue orando... ...la paz se consigue con el amor... ...la paz se consigue mandando amor... ...al prójimo... ...a los que hacen daño... ...hay que mandarle amor... ...a los que no entienden... ...y están en este mundo de materialismo... ...solamente el amor puede despertar... ...su corazoncito... ...y su alma... ...y que reaccione... ...por lo tanto... ...curiosamente... ...sí... ...efectivamente... ...el rosa... ...representa también el amor... ...claro porque el rosa... ...además... ...qué cosa tan curiosa... ...arga que me dice el rosa... ...tú sabes que yo... ...ellos me dieron... ...una especie de oración... ...y fíjate que es una despistada... ...que no me lo he traído... ...que lo podía mostrar... ...pero lo mostraré en otro momento... ...hay una oración que ellos me han dado... ...que habla del amor... ...y las velas que... ...he elegido para eso... ...y que ellos han elegido... ...es la rosa... ...el color rosa... ...claro que sí... ...el color rosa que se van a encender... ...los domingos... ...es el rayo rosa del amor... ...y es el rayo rosa... ...el amor además universal... ...así es... ...amor universal... ...pero por ejemplo... ...si nosotros lo proyectamos... ...al tema de los rayos... ...que utilizamos en la angeloterapia... ...con el tema de los ángeles... ...o los arcángeles... ...justamente mira... ...yo tengo aquí mi spray... ...que lo ven todo rosita... ...del arcángel Samuel... ...pero es porque... ...el arcángel... ...qué día... ...el arcángel... ...los martes... ...los martes... ...pero es amor... ...amor y unificación... ...porque... ...el amor une... ...el amor cohesiona... ...el amor pega... ...por así decirlo... ...el odio... ...el temor... ...la rabia... ...lo que hace es desune... ...desune... ...desune... ...rompe... ...desintegra... ...claro además... ...el rosa representa la paz... ...también la tranquilidad... ...pero representan también... ...el amor universal... ...en todos los niveles... ...no el amor... ...el amor de familia... ...de amigo... ...el amor universal... ...lo que es... ...por eso efectivamente... ...se muestra este ser de luz... ...con ese aura rosa... ...rosa... ...que eso representa también... ...como el amor... ...qué interesante... ...bueno... ...además... ...tú... ...aquí no solamente ya... ...si que hacemos todo... ...vuelvo a repetir... ...lo de luna llena... ...hacemos la ceremonia... ...esa meditación... ...ella y yo... ...en conjunto... ...ella hace una meditación... ...junto con lo que yo hago... ...también fenomenal... ...y tengo que hablaros de los... ...de estos... ...porque ahí habréis visto... ...que se queman unos deseos... ...bien... ...yo siempre... ...en la ceremonia de luna llena... ...acordaros de traer... ...en un papel blanco... ...escritos todos vuestros deseos... ...y tenéis que escribirlo con lápiz... ...no con bolígrafo... ...con lápiz escribir... ...todo, todo vuestros deseos... ...¿por qué se hace la noche de luna llena... ...que malos deseos?... ...pues porque la luna llena... ...contiene toda... ...como si fuera... ...toda la energía... ...de la fase lunares... ...y la luna llena... ...como si fuera nuestra madre... ...nuestra madre es la que te da... ...todo... ...la que te protege... ...la que... ...todo... ...en absolutamente todo... ...por lo tanto... ...esa noche no es pedir un deseo... ...o varios deseos... ...no, no, no... ...hacer peticiones... ...a la luna llena... ...de todo el deseo que queréis... ...que se cumpla... ...no solamente para vosotros... ...sino incluso también... ...para vuestra familia... ...y lo que sí aconsejo... ...venid vestida de blanco... ...y si no fuera de blanco... ...bueno, colores claros... ...el color negro no, por favor... ...ahí en esa noche no... ...no... ...colores negros... ...no venir vestida de negro... ...sino... ...vuelvo a repetir... ...o de blanco... ...y si no puede ser de blanco... ...de colores claros... ...o de colores distintos... ...yo por ejemplo... ...podría venir perfectamente... ...porque tengo azul... ...y tengo blanco... ...siempre colores claros... ...eh... ...y sobre todo en blanco... ...bueno, además de todo esto... ...sí que en este centro... ...tú haces más terapia... ...haces muchas más cosas... ...y demás... ...bueno... ...pues de todo esto... ...vamos a hablar en la segunda parte... ...ya que hemos hablado... ...la primera parte del ser de luz... ...de lo que aquí ha sucedido... ...que no sé... ...no sé por qué... ...ojalá y lo supiéramos desde ahora... ...pero esa noche habrá que hacer... ...bastantes fotos... ...habrá algunas... ...algunas personas que seguramente... ...ya estarán más atentas... ...con la cámara... ...y yo creo que habrán más manifestaciones también... ...yo estoy convencida... ...que a partir de ahora sí que sucederá... ...porque incluso... ...esta foto que la han... ...la he mandado también al grupo... ...y ha habido gente fuera del grupo... ...que también la ha visto... ...hay una señora que me dice... ...Dori, yo veo orbes... ...que veían también orbes... ...así que bueno... ...nos vamos a... ...vamos a la segunda parte del programa... ...la primera parte hemos llegado hasta ahora... ...y tenemos una segunda parte... ...donde nos hablará... ...de las terapias que aquí se hacen... ...en todo esto... ...además de... ...de todo lo que tenemos con la luna llena... ...muy bien... ...y evidentemente de tus productos... ...que son estupendo... ...mágicos, maravillosos... ...con una vibración estupenda... ...y una gran novedad... ...ella... ...que tiene ahí las cartas... ...las cartas de los arcángeles... ...de los arcángeles... ...yo quiero que me echen las cartas de los arcángeles... ...o que se hace... ...yo te hago una pregunta... ...y tú me dices o cómo va eso... ...yo... ...como tú quieras... ...vale... ...se puede hacer de las dos maneras... ...vale... ...o yo te doy un mensaje libremente... ...o tú orientas el tema... ...ah... ...vale... ...pues entonces nada... ...tú me orientarás y me dan un mensaje... ...que me va a dar los arcángeles... ...pues la segunda parte no se pierda... ...esta segunda parte que viene cargada de magia... ...angelical... ...y de muchas más cosas... ...hasta ahora... 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 sprites. Son sprites vibracionales que elevan tu energía y te ayudan a sentirte cada vez más seguro, más alegre, más saludable. Puedes encontrarlos también en Espacio a Pies, calle de la Ave María 37 y solicitar pedidos a distancia a nuestro correo electrónico ángeleschariel.com. Visita también nuestra web www.ángeleschariel.com. Café Loreto. Los mejores desayunos de Malasaña. La tortilla de patatas, no deje de probarla. Menús del día, carta, copas y cócteles. Ambiente familiar. Café Loreto. Tu lugar donde divertirte en Malasaña. El Egua. El mayor distribuidor esotérico de Europa. Rechaza imitaciones. Si es un producto El Egua es garantía total. Pedidos a www.elegua.es. El Egua. En tiendas esotéricas y herboristerías. Escala del Egua. Bueno, pues estamos en la segunda parte de este programa tan mágico, tan especial, tan espiritual Con mi amiga Sariel, y para los que no han estado en la primera parte, pues no se pierdan también Que lo pueden ver por Youtube, porque esto se sube en Youtube, el círculo mágico de Doris También Doris, mi viaje y yo, y sobre todo lo podéis ver todos los jueves a las 10 de la noche En el canal 33 Madrid, y los sábados y domingos a la una de la madrugada en el canal 33 Madrid ¿Qué tal Sariel? Estamos ya en la segunda parte Súper contenta de estar aquí Doris contigo, y sobre todo querer manifestarle un poquito a la gente De que todos tenemos la oportunidad de desarrollar nuestros dones y talentos Y bueno, una de las misiones y encargos que tengo yo en esta vida es transmitir de alguna manera El conocimiento que los ángeles también me han ido brindando Eso es Entonces quisiera invitar, aprovechar Doris de invitar Tienes la cámara para que invites a la gente a tu curso, a todo lo que quieras decir Ahí tengo que decir que hay que agradecerle que ella está como patrocinadora del círculo mágico de Doris Que ahí pone toda la dirección, pero que en esta entrevista que tenemos estará un faldón Que ahí podéis contactar con ella Voy a entrar a la cámara y dile todo lo que aquí puede Sí, bueno, decirle a todos los televidentes Que si han sentido alguna vez estos mensajes premonitorios, estas corazonadas Esta intuición, o de repente muchos de ustedes se conectan a través de los sueños Pues que no pierdan la oportunidad de seguir desarrollando estas capacidades que todos tenemos Quiero invitarlos a desarrollar el contacto con los arcángeles En el año 2001, ellos me dictaron todo un sistema de lectura Y este es el sistema que empecé a enseñar a partir del año 2007 Actualmente aquí en Madrid ya hemos empezado a realizar desde hace tres años Los grupos de formación de consejería esotérica Y los estamos dictando aquí en Calle Ave María 37 Por ahora si hay algún cambio, pues se los daré Todo este sistema de interpretación de las cartas Es un sistema bastante fácil que lo puede aprender cualquier persona Que tenga algún tipo de sensibilidad Porque además lo que hacemos es darle mucha actividad a estos A esta intuición, a este tercer ojo que hay que trabajarlo muchísimo Y además vamos a trabajar lo que significa La importancia de ser un consultor esotérico La importancia de cómo llevar una consulta a cabo Además el papel que cumplimos Las personas que tenemos que transmitir un mensaje Y que tenemos que ofrecernos de alguna manera como un canal Para que los ángeles o los arcángeles o maestros o guías Quienes vengan nos den una información Entonces quiero invitarlos Tenemos dos tipos de cursos Un curso que es a nivel presencial durante la semana Una vez a la semana Es un curso un poco largo Que dura más o menos cinco meses Y después tenemos un curso intensivo Que es un fin de semana al mes Y son cuatro fines de semana Los invito a enterarse un poquito más de estos cursos En nuestra página web Que es www.abapies.com O si no también escribir a mi correo electrónico ÁngelesSariel.com Otro curso, Doris, que quiero invitar también a los televidentes A realizar es el curso que se llama Ángeles de Atlantis En la Atlántida existía un grupo de ángeles muy especiales Eran prácticamente los consejeros de los gobernadores de la Atlántida El canalizador Eker Strom, que es un alemán Recibió hace muchos años mucha información A través de los registros acásicos y visualizaciones Todo un sistema de conexión con ellos Ahora mismo, pues, yo soy una maestra También de este curso de Eker Strom Y por lo tanto estoy transmitiendo aquí en Madrid estos cursos La formación es un fin de semana, sábado y domingo Y por lo tanto también quiero invitarlos A todas aquellas personas que les interesa Cómo canalizar un mensaje Cómo aprender a incorporar un ángel dentro de nuestro cuerpo O cómo trabajar rituales con los sellos de los ángeles de la Atlántida Es verdaderamente un curso magnífico Son 14 horas o más En los que vamos a adentrarnos en este tema de la información de los ángeles de la Atlántida Y pues me tienen a mí, que soy Ángeles Ariel Para transmitirles todo este conocimiento Que además el gran maestro Eker Strom nos ha permitido Sí Qué bien Una cosa, como tienen las cartas aquí Claro Que son las cartas de los arcángeles Así es Y eso es En este momento tú puedes canalizar y saber qué mensaje me puede Porque yo siempre que tengo alguien como ella, experta Gente, gente como yo digo que están en el mundo espiritual Pero que son profesionales Aprovecho, abuso un poco No, no Con todo gusto Porque yo a mí misma no me puedo echar la carta Claro Yo me hago trampa Y esto más que echarse las cartas son mensajes de los seres de luz En este caso arcángeles Además hoy es un día especial Doris Es verdad Hoy es el día de los ángeles custodios El día de los ángeles custodios Teníamos que hacer hoy la entrevista Y yo lo he elegido, vamos, lo he elegido Tú lo elegiste porque te lo mandaron Pero... Porque fíjate, yo vine ayer domingo Ya Y te dije, lo tenemos que hacer el lunes Porque luego ya estoy muy ocupada Y no podía otro día, sí o sí, vamos, sí o sí Si no se puede, no se puede Ya Pero tenía que hacerlo, qué curioso Es que es un día muy especial Muy especial Es un día donde nuestros ángeles custodios Que son nuestros protectores Los que nos acompañan durante todas nuestras encarnaciones O los ángeles de esta vida Están tan felices Y es un día además en el que Desde hace varios años atrás Suelo cantarle el Happy Birthday a mi ángel No me digas Así es Cumpleaños feliz Todos los dos de octubre ¿Cuánto has cumplido ya tu ángel? Mi ángelito ¡Uf! Dios, es que tiene muchísimos años Se pierde Claro que sí Son muchas encarnaciones Claro, mira, a mí cuando me preguntan la edad Porque hay gente Me ven y tal Oye, ¿y tú qué edad tienes? Y tal Digo, mira Yo creo que te va a parecer Que estoy muy bien pagada Que tengo ¿Y qué edad tienes? Digo, tengo 2077 años Dice, ¿y eso? Digo, porque conozco dos reencarnaciones anteriormente Por lo tanto, yo como conozco dos reencarnaciones Tengo 2077 ¿Tú cómo me ves para 2077? Uf, estás reía Qué estupenda, ¿verdad? Pues a ver qué me dicen los años Estupenda, Doris Vamos a ver Estas son las cartas de los arcángeles Y vamos a pedirle que nos den un mensaje para Doris Vamos a ver, Doris Coge tres cartas Qué momento, qué momento más mágico Tres A ver, ¿qué te quieren decir ellos? Una ¿Me las das una por una? Sí Eso Esta No sé por qué me dice que esta Salieron dos, ¿eh? Ah, pues entonces las dos Sí Esas Tal cual Ojo Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, aquí me hablan de que, fíjate, fíjate, fíjate Me viene un mensaje de uno de tus protectores, Doris Este protector tuyo es tu padre Acá sale tu padre, ¿vale? Qué curioso, siempre, fíjate qué curioso lo que me acaba de decir Porque Miquel Izarralde canalizó y me dijo que mi padre estaba ahí, siempre cerca de mí Ajá Luego no sé quién me acuerdo que también me lo ha comentado Te lo dijo Y ahora tú Espérate que te digo qué me dice él A ver, hay muchos, muchos familiares como los padres, abuelos, hermanos Que cuando fallecen, con su avanzar espiritual en otro plano, llegan a ser ayudantes espirituales Ellos también van avanzando en diferentes niveles y llegan de alguna manera a ser como una especie de protectores o ángeles O ayudantes en nuestro crecimiento espiritual Pero fíjate que lo que los arcángeles me dicen aquí es Cuando estés en peligro, fíjate O cuando tengas una necesidad urgente, dicen así Llámalo a tu padre Qué curioso Verás, yo siempre he dicho, y mi hermano que va a ver este programa lo sabe Que yo siempre digo, yo estoy encantadísima de parecerme a mi padre en la manera de ser Porque mi padre era alegre, divino, estupendo, para él no había ningún problema Tú que me conoces, la misma energía más o menos que tengo yo es como la que tenía mi padre Ah sí, el temperamento, la personalidad Y aunque yo estaba con mi padre, por su trabajo, estaba menos en contacto conmigo Pero me he dado cuenta que en realidad mi padre y yo somos almas muy humildes Mira, almas gemelas Ay, iba a decir alma gemela Mis alumnas Qué fuerte Que saben qué significa esta carta Pues dice aquí, almas gemelas Y cuando habla de almas gemelas, habla de aquellas almas que se complementan De aquellas almas que no siempre quiere decir que sean enamorados O novios, o marido, o mujer Sino que las almas gemelas también pueden ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana Sí, 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 por mi padre era almas gemelas Entonces, aquí me dice Cuando estés en peligro, para completar el mensaje, Doris Llama a tu padre Porque él es tu alma gemela Y ahora mismo, tu padre, Doris, está iniciando una nueva etapa en otro plano Esa nueva etapa habla de un proceso de que él está iniciándose en una sanación Él está iniciándose en una sanación, no sólo como alma Sino también ofreciéndose para sanar y curar Qué fuerte Mira, además hay una cosa muy curiosa Mira, te lo digo así, me quedo un poco sorprendida Mi padre, por su apellido y todo Viene de los vascos Y hay un gran misterio Con los vascos, porque no se sabe su procedencia Es una cosa muy, muy especial Entonces, yo siempre, siempre Aunque estaba muy unida también a mi madre Porque mi padre, vuelvo a repetir, que trabaja muchísimo Y tal, yo desde que él falleció Siempre sé que está más cerca de mí Y sé Y cuando llego, fíjate, no la había Tú me la pronuncias y me decís Es como si fuera mi alma gemela Te lo prometo que estaba pensando en eso Y siempre estoy contenta y feliz de tener la misma energía que tenía mi padre Y ser como mi padre era Simpático, estupendo Para él no había ningún problema Y fíjate, ¿sabes qué más dice? Y sabes por qué él está pidiendo Es como que él hubiera tenido un crecimiento Como alma, adores tu padre Y ahora mismo, a partir del 10 de octubre en adelante O 12 de octubre Él va a entrar a un nivel diferente como alma Como que avanzado Y este nivel le implica el que va a poder curar o limpiar o ayudar en sanaciones especiales ¿Vale? Y también dice de que él siente mucho como que Fíjate, es muy curioso Como que siente mucho el que no estuvo muy cerca a ti En algunos momentos importantes de tu vida Como, no sé si es la adolescencia o la juventud Él siente que más bien estuvo un poco lejos en esos momentos Y de alguna manera él quiere tener un nuevo comienzo contigo Él está pidiendo que esa oportunidad sea para acercarse a ti En esos momentos Y dice que en sueños, en el astral o en otros planos Él te va a buscar y te va a hacer sentir su amor Estoy convencidísima, es curioso lo que acaba de decir Yo a ella no le he contado nada de nada Es verdad De esto de tu vida no sabía nada No, no, es verdad Mi padre por su trabajo se iba por la mañana a las 6 de la mañana Regresaba de noche ya un poco tarde Como teníamos que ir al colegio Había semanas Que a lo mejor no veíamos a mi padre solamente los fines de semana Ya Es verdad Lo que es cuando éramos pequeñas en la adolescencia Él no ha disfrutado de nosotros Bueno, no ya de mí, sino de los tres hermanos que éramos Digo éramos porque mi hermano ya el mayor Con 66 años Falleció que yo estoy convencida Que ellos se han encontrado también ahí arriba Y sí, sí, vamos Alucinada porque es verdad que mi padre Ese tiempo Pero era su trabajo Era el único que trabajaba en casa Éramos cuatro de casa Y eso le correspondía tener que hacer a él Pero él nos quería muchísimo Y él amaba a sus hijos y a su mujer Y a toda la gente que se ha rodeado Claro Pero fíjate que lo que también aquí te quiere decir Es que dice que también viene una etapa nueva para ti A nivel profesional Y habla un poco de que van a venir nuevos ingresos O nuevas maneras como el dinero se va a manifestar en tu vida Tienes ahora mismo además un ángel muy especial Que te está dando mucha sabiduría Y que nadie va a poder cambiar un poco ese destino O misión que se te está concediendo ¿Te suena a Anahuel? ¿Anauel? Claro, Anahuel Porque yo por mi fecha de nacimiento Mi ángel se llama Anahuel El infinitamente bueno Y corresponde también a Anahuel A los llamados arturianos Seres de luz Sí, es un ángel muy muy especial Mira, este es tu ángel Y es un ángel que le da Mis alumnos que la entiendan igual como yo Este es un ángel muy especial Habla de la protección De la espiritualidad Del alma elevada que ahora mismo tiene Doris Y además habla De aquella protección especial y sabiduría que viene Porque este es un conocimiento Que viene de otras vidas Pero que al mismo tiempo Es como que ella desde niña Ya tenía claro Que iba a ser hoy en día Ella desde que era niña Ya sabía que era lo que iba a ser Y desde niña daba hasta ciertas respuestas O formas de O mensajes que quizás le daba la familia Que de repente lo sacaba del cuadro a todo el mundo Es verdad Con tu forma de actuar o de ser o responder Totalmente Pero resulta que ella Una rebelde total Como ha venido con un pensamiento diferente Con una visión diferente de la vida Pues le tocó de alguna manera ser como Claro, yo creo definitivamente que tú has nacido como índigo Que también estás en una transformación de tu energía Seguramente Que posiblemente ya estás en un plano de energía cristal Ya no índigo tampoco Sí, yo ya he pasado frontera Sí, sí Y lo sé Lo sé Y esto es lo que me dicen los arcángeles Pues es increíble Vuelvo a repetir Nunca había tenido la experiencia De que Bueno, echarme las cartas Sí, bueno Interpretarme las cartas De los arcángeles Y me he quedado alucinada Que ha aparecido mi padre Que me ha dado un mensaje Y que esto es bueno Yo cuando tenga alguna cosa Les voy a consultar a ti Ya sabéis Si queréis con alguien que sea profesional Aquí tenéis a Sariel Que es una maestra en todos los aspectos Y sobre todo en el tema de los arcángeles y ángeles Es una maravilla Oye, háblale también a los televidentes De tus productos que son súper mágicos Que tienen una energía muy especial Claro que sí Son buenas sales, ¿verdad? Sí, contarles amigos De que, bueno Los ángeles me facilitaron unas fórmulas especiales Para poder elaborar algunos baños Estas son sales marinas Por ejemplo, ahora mismo, perdón Yo he traído aquí las del arcángel Miguel ¿No? Las sales del arcángel Miguel Por ejemplo, se usan Para aquellos casos Donde nos sentimos desprotegidos Para aquellos casos Donde sentimos que no hay justicia En nuestra vida Para aquellos casos En donde sentimos mucha negatividad O mucha oscuridad Entonces, estas sales Son sales de descarga Se pueden utilizar en baños En la bañera O también directamente en el cuerpo O diluidos Cualquier persona que les interese Poder utilizarlos También lo pueden encontrar En nuestra página web De espacioabapies.com En la parte de la tienda O comunicarse con nosotros A nuestros teléfonos 633-510039 Después del baño Descarga Doris Para elevar la vibración Como hablábamos hace un momento Se necesita estar Apoyar de alguna manera La energía del aura ¿Cómo apoyamos la energía del aura? A través de los sprays vibracionales Estos sprays vibracionales No solo tienen aroma Sino también tienen color Por eso tienen cromoterapia Los ángeles se comunican A través de los colores De los aromas De los sonidos De las formas Estos sprays además Han sido sometidos De alguna manera A música de alta vibración A llaves tonales Que permiten que La cristalización del agua Que en algún momento Pueden buscar mi vídeo En Youtube también Que hablo sobre el agua Y los cristales del agua Pues ¿Qué pasa? Que va a permitir Que este contenido Que está aquí Sea más fuerte Que concentre verdaderamente La intención Que nosotros queremos Entonces antes de usarlo Si sugerimos Agitarlo por lo menos Un segundo Y poder utilizar El que más nos convenga Aquí he traído El del Arcángel Uriel Por ejemplo Que se utiliza para Tener un estado De paz interior Y sobre todo Ser capaces De poder Recrear Nuestro propio sustento A través del concepto De que nos merecemos Todo lo bueno Todo lo bello Todo lo próspero En la vida Que somos merecedores De lo mejor Y que nadie tiene Que quitarnos Lo que es nuestro Para el dinero Uriel Para mejorar Relaciones de amor Relaciones de pareja Para sentirnos Atractivos Para recuperar Ese trabajo Este centro De trabajo Que de repente Es nuestro O este puesto Que de repente La envidia Por ahí nos ha ido quitando El Arcángel Samuel Que trabaja con el rayo Del amor Y del magnetismo Nos va a ayudar Igual agitarlo Y echarlo Alrededor del aura Para que nuestra aura Esté más fuerte Más atractiva De alguna manera Nos sentimos más magnéticos Con el Arcángel Samuel Y esta vez También traje El del Arcángel Sackiel Que es muy importante Ahora mismo Doris Porque Tenemos que trabajar En base al perdón Y el Arcángel Sackiel Nos enseña A abrir el corazón Para ser capaces De liberar A través del perdón No quedarnos No quedarnos En la rabia No cerrarnos A lo que No, al pasado O a la zona de confort Sino ser capaces De liberarnos De lo que ya no funciona En la vida Saber darle vuelta A la página Saber cerrar ciclos También en nuestra vida A través del perdón Y en estos casos También sugerimos Utilizar las palabras Mágicas del Hoponopono Por ejemplo ¿No? Lo siento Perdón Gracias Te amo Entonces agitamos Este líquido Tiene un aroma Además de lavanda Bastante agradable ¿Sí? Y lo vamos a echar Alrededor de Laura Después de hacernos El baño con las sales Y lo podemos utilizar Inclusive todos los días Que lo necesitemos Tenemos siete días De la semana Y por eso Hemos elaborado Siete sprays Que aquí los pueden ver Siete sprays Para vibrar Con los siete rayos De los siete arcángeles Y siete sales De baño Para vibrar También con los siete rayos De los siete arcángeles Queridos amigos Esta es un poco La línea De Ángeles Sabiel Que yo les ofrezco Y que la pueden encontrar También muy prontito En algunos Herbolarios Y tiendas esotéricas Por ejemplo Ya la van a tener En Fuenlabrada Sí, una tienda Sí, una tienda Esotérica Pero bueno Ya creo que hemos llegado Al final Porque corren los minutos Yo sé Yo sé Bueno pues Ya saben que debajo Tienen Permanentemente Está ahí La dirección de ella Donde podéis poner En contacto Para los sprays Para todo Sobre todo Para sus cursos también Y para que escuchéis A ella por teléfono Hola ¿Cómo estás amor? ¿Qué tal? ¿Habéis visto cómo habla? Qué linda Ha sido un placer Muchas gracias Encantada de estar En tu programa Gracias también Y gracias también A tus televidentes Gracias a ti Un placer Un beso mi amor Nos despedimos Como decían también los maya Yo soy tú Y tú eres yo Y sobre todo Namasté Namasté Que mi alma saluda a tu alma Chao Y mi ángel saluda a tu ángel Eso es Chao Café Loreto Los mejores desayunos de malasaña La tortilla de patatas No deje de probarla Menús del día Carta Copas Y cócteles Ambiente familiar Café Loreto Tu lugar donde divertirte En malasaña El Egua El Egua El mayor distribuidor esotérico de Europa Rechaza imitaciones Si es un producto El Egua Es garantía total Pedidos a www.elegua.es El Egua En tiendas esotéricas Y herboristerías Hola amigos Soy Shariel Y estoy aquí para presentarles Mi línea de aromaterapia Sales de baño Para descargar energías negativas Del día a día Tienes las sales Para los 7 días de la semana Y después Podéis utilizar Nuestros sprites Son sprites Vibracionales Que elevan tu energía Y te ayudan a sentirte Cada vez más seguro Más alegre Más saludable Puedes encontrarlos también En Espacio a Pies Calle de la Ave María 37 Y solicitar pedidos a distancia A nuestro correo electrónico ángeleschariel Arroba gmail.com Visita también nuestra web www.ángeleschariel.com